100% de estiércol para un canico, para cualquier vacía, nosotros usamos estos tanques de 200 litros, 40% de estiércol, 10% de orina y 50% de agua. Con la melaza, con la cal, con la ceniza, con la roca fosfórica, todo eso se pone a bullar, a hervir, se sopla pues, a oxigenar con esa máquina y al cabo de unos dos o tres meses, tenemos un abono que llamamos elementos mayores. También hacemos los elementos menores, pero ya se utilizan estos biodigestores. Estos son aeróbicos abiertos y estos son anaeróbicos cerrados. Estos son biodigestores para que no se oxiden los minerales que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los minerales que utilizamos? Utilizamos cobre, zinc, magnesio, manganeso, molideno, boras, hierro, hígado fresco de res, licuado con leche entera, no de botella ni de envase, sino directamente de la vaca, lleva levadura, lleva melaza, lleva mogolla de trigo, o sea, un poco de ingredientes para hacer estos elementos menores. Al final, ¿para qué nos sirven? Para mejorar floración y frutificación. Porque la mayoría de las plantas, ya han visto que muchas plantas botan mucha flor y amanecen muchas caídas. Eso significa que está falto de minerales. Entonces, si queremos luego que esas flores se cuajen y formen frutos y no se vayan a caer los frutos pequeños del árbol, toca echarle elementos menores. Estos los sacamos de estos biodigestores. Ya saben, anaeróbico, sin aire. Todo eso usted ve en válvulas, están cerrados. Estos aeróbicos, aquí hay oxidación de la materia orgánica, aquí hay reducción de la materia orgánica. Son dos procesos distintos. Se oxida insuflándole el aire, se reduce sacándole el aire. Entonces, anaeróbico y aeróbico. Entonces, los elementos menores siempre los hacemos en forma anaeróbica. Es el que más vendemos. Aquí la gente viene a comprarnos eso cuando hay problemas en tomate, café, guanámano, cualquier frutado. Vienen y nosotros vendemos el litro a dos mil pesos. Muy barato porque un litro por allá del otro químico, también que se utiliza, que le llaman agrimín, un litro puede valer veinte o treinta mil pesos. Nosotros vendemos el litro a dos mil pesos. Más como porque la gente se motive a hacer estos productos en casa porque son fáciles. Estas son hierbas que cumplen el papel de fungicidas y de insecticidas. Entonces, cuando vemos una plaga en la huerta, le echamos un purín, le echamos esto a la mezcla con la... Esa es la característica del establo. Que tenga un desnivel para poderlo recoger porque si no tendría que estar uno con una vacinilla detrás de ella cuando vayan a orinar. En cambio, si ellas orinan, corre por gravedad el orin, cae a la alberca y cuando se llena se saca y se echan los canecos para oxidarlas y hacer abono. Entonces, pasemos por aquí con mañita, ella no le hace nada de eso. No, nosotros tenemos vaca, honestamente, porque las vacas nos proveen la materia prima para los abonos. Si no, no tuviéramos vacas. Y para nosotros vale más el estiércol y el orin que la misma leche y en la práctica vale más el estiércol y el orin que la leche. ¿Cómo la leche se utiliza para la fabricación? Si, la leche para nosotros es un subproducto, no es el principal objetivo de tener las vacas. Ustedes, por ejemplo, mientras un litro de leche lo vendemos a mil pesos, el litro de orina lo vendemos a dos mil. Vale más la orina y la libra de estiércol la vendemos a dos mil. Vale más el estiércol y la orina que la misma leche. Pero la leche la usamos como, obviamente, alimento y para hacer ciertos procesos de abono. Aquí venimos al barco. De esa manera, nosotros vamos obteniendo nuestros huevos para la alimentación y vamos vendiendo los que nos sobran para poder volver a comprar el alimento a esa planta. Bueno, las pulejadas que van saliendo, nosotros las vamos separando para evitar que peguen entre ellas, revoca los plavijos. Esto la mayoría son pollo de pollo macho. En diciembre viene mucha gente preguntando por pollo piollo, lo que parece en un sancocho. Pero nosotros nos vamos preparando con anticipación para que en diciembre ya, en que son de 6 o 8 meses, ya tengan algún pesito y así mismo los podemos vender para la alimentación en el huevo de animales que hay, pollo piollo. ¿Ahora qué precio venden en un pollo criollo? Se vende lo que pese por libra. La libra se vende entre 4.500 y 5.000 la libra, lo que pese. Cuando lo pese en un peso, si pese a 5 libras, vale más de 20.000 pesos. Pero va con todo, o sea, la gente lo lleva vivito, para darse cuenta que lo sacó hilo del campón. Este es el estiércol que les decía, el que va llenando la última viene acá. Viene acá, miren. Este trabajo que ven aquí ustedes, este trabajo es hecho por la gallina y la joya. Ellos vienen aquí a escarbar. ¿Sí? Vean. Ellos vienen a escarbar. Y en la escarbar van desmenuzando bien todo este compost. Ya este compost, ya aquí no podemos hablar de estiércol. Mire la diferencia, por ejemplo, entre este y el que les di a oler allá abajo. Mire, ya esto es... Huele mucho, o sea, huele más a compost. O sea, que aquí trabajan hasta las gallinas, sinceramente. Aquí trabaja todo el mundo. Es el trabajo de escarbar. Y apenas uno le levanta la pila, ellos ven y empiezan a escarbar. Y ahí van fraccionando el estiércol. Y va quedando listo para echarlo allá. Buenas tardes. Hoy nos encontramos en la casa de nuestra compañera, Kelly Jimena González, donde realizaremos nuestra práctica de laboratorio. A continuación les presentaré los integrantes del Grupo del IMAG. Kelly Jimena González. Buenas tardes. Juan Camilo Mejía. Buenas tardes. María Caterina Muñoz. Buenas tardes. Luz Adriana García. Buenas tardes. María Isabel Mejía. Buenas tardes. Brian Alvarado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Laura Vanesa Salsero. A continuación les daremos a conocer a ustedes en qué se basará nuestro proyecto. El producto a realizar es Coctel y Mango. Coctel a base de la fruta del mango. Como podemos ver aquí están los materiales. Nuestro coctel mango, coctel de mango, tiene como ingredientes la fruta principal que es el mango. Un vaso de agua, un cuarto de aguardiente, un cuarto de esencia de vainilla, zumo de limón, azúcar y tres cuartos de soda. Como materiales tiene la licuadora, cuchillo, cucharas y un envase de vidrio. Nuestro objetivo es realizar una práctica con base en el mango, que es nuestra fruta principal. A continuación les vamos a mostrar el diagrama de flujo. Bueno, para la realización de nuestro coctel necesitamos dos...